Hola, soy Lakao, se acerca el aniversario de PUBG Mobile y para celebrar me gustaría recordar mi top 5 de colaboraciones favoritas. En quinto lugar tenemos la colaboración de PUBG Mobile con Dragon Ball, donde podías recolectar las esferas del dragón por todo el Mapper Angel y así poder invocar a Shang Lung. En cuarto lugar tenemos PUBG Mobile con Spider-Man, como olvidar que ahí fue donde conocimos el famosísimo ganchito, el cual se llamaba Lanzador de Tela. Tercer lugar PUBG Mobile con Resident Evil, ¿recuerdas esos sustotes que nos daban los zombies y los enemigos también? Ahí fue donde salió la skin del infectado y el Dacia de Policía, que muchos quieren pero pocos tienen. Segundo lugar PUBG Mobile, Godzilla vs Kong. En Erangel podías ver a Godzilla pasando por todo el mapa, pero tenías que tener mucho cuidado porque si no te podría matar. A Kong lo podías ver en el mapa Sanjo, igual con cuidadito porque si no te podría matar. Y en primer lugar tenemos PUBG Mobile con Alan Walker, sin duda alguna para la mayoría de nosotros, esta es una de las mejores colaboraciones que ha tenido PUBG Mobile. Díganme, ¿quién no extraña esa música en la radio del carro? Estas fueron mis 5 colaboraciones favoritas, ¿cuáles son las tuyas? Te leo en los comentarios. Adiós.